...a Huilde, donde se vivió esta situación con una chiquita de 5 años, Ale, también víctima de la inseguridad de todos los días. Así es, Pablo. Mirá lo que te voy a mostrar. Va a quedar desprolijo, pero vení, seguidme. No lo habíamos hablado con las cámaras. Mirá esto, mirá cómo vive la gente. Mirá lo que es esto, mirá. Mirá lo que es esto. Enjaulados. Mirá cómo vive. Mirá lo que es esto. Ah, bueno. Mirá el alambre de púa, el alambre de púa, la reja, la rejita, agregar. Esta era una de las casas como las de antes que tenía la parecita. Pero bueno, ahora es una cárcel, prácticamente. Es una unidad de máxima seguridad. Bueno, así viven los vecinos. Así se vive. Mirá, mirá, mirá. Más cerco. Cerco primetral. Cámara de seguridad. Llamar a los vecinos para salir a la puerta de su casa. Llamar a los vecinos para decir, che, miren que estoy llegando del trabajo. A ver si alguno puede observar. Gastar en alarma vecinal. Eso también hay que decirlo. En el video suena la alarma vecinal porque uno de los vecinos se da cuenta de la situación, escucha los gritos de la nena. O sea, la situación es complejísima. Ahora, ¿te roban? Todo. Vas a un recital, te roban. Vas a la cancha, te roban. Vas a laburar, te roban. Vas a respirar, te roban. ¿Tenés un comercio? Te roban. Bueno, así se vive. Vivimos cubriendo todos los días la triste noticia. ¿Los agarran? Sí. ¿Quedan detenidos? No. Entran por una puerta y salen por la boca. Bien, ahí vamos a preguntarle a Fito Baqué qué es lo que está pasando con esto porque la policía actúa. Posiblemente no haya una situación de prevención. Actúa. A ver, vamos a volver a escuchar. Escuchalo, Fito, este video porque realmente... Y escuchémoslo hasta el final porque ahí se escucha la alarma. Todo el video lo vamos a poner y vas a ver lo que te está contando Ale. ¿Qué fue lo que sucedió en Wilde? Mirá. Música A ver Bobby, a ver quiero escuchar más Ahí está la alarma Ahí está, ahí está la alarma Ahí está la alarma, por eso está el final Con buen tino, por eso estábamos quedándonos callados Para que se llegara a escuchar ¿Qué hace el vecino que advierte la situación? Por los gritos desesperados de la nena O la propia madre, no sé si la alarma vecinal Está instalada en la casa de la familia Que es víctima del robo Recién cuando están seguros Recién cuando consiguen cerrar La puerta de la casa Y quedar toda la familia segura Bajo techo, con la reja cerrada Y la puerta de la casa cerrada Arranca la camioneta Que les acaban de sustraer Y recién ahí la activa, por precaución Porque obviamente, mientras están todavía en la calle Son un factor de riesgo Cuando ya consiguen estar protegidos Bajo techo Recién ahí la activan Ale, contame ¿Cómo me estabas mostrando recién la situación? Ahí está la imagen de Adrián Y de todo el equipo de Mobile 5 De América, Pablo Esa es la alarma vecinal Ahí está Esa es la sirena que ustedes escucharon Cuando el terror vivía abajo de esa alarma Cuando el padre gritando Entra la nena, entra la nena Con un revólver en la cara La madre detrás de la reja Desesperada Viendo a su hija Paradita sola Viviendo momentos de sufrimiento Y totalmente tensión Desamparada Frente a los delincuentes ¿Cómo le borrás esta imagen A esta nena de 6 años? ¿Cómo le sacás el trauma a esta nena De 6 años de ver Que estaban por matar a su papá Y que lo entienden? Hoy los niños nacen con ese temor De que las cosas te las pueden robar Es tremendo Y así pasó en esta puerta Miren la nena Cuando quede parada Fuera de la reja, Pablo La imagen es La rejita es ahí Ahí quedó la nena parada solita No, es impresionante A ver, Fito Va que Me dice Alejandro La policía actúa y los detiene Vimos un operativo en La Matanza Ahora terminan saliendo rápido ¿Qué es lo que pasa ahí? Y si en realidad sirve Todo esto que hace finalmente La policía en el lugar Y después termina chocando Con situaciones de la justicia Que bueno Quiero que me las expliques, por favor Voy a defender a los dos Hoy voy a atacar a los dos, Pablo Así que va a ser saque y volea Primero te voy a decir Primero le vamos a caer a la clase política Lo primero que vamos a decir Y le vamos a contar a los vecinos Que si vos tenías un presupuesto De 10 pesos Para comprarle nafta A los móviles policiales Y la nafta estaba presupuestada a 300 Y hoy vale 900 O 1000 Pablo Sí Obviamente Que el patrullaje De los móviles policiales Se va a reducir Y no es por corrupción de la policía Inoperancia de la policía Por falta de recursos, Pablo Claro Claro, sí, sí Ese es el primer punto Es el primer paso Donde la prevención Ha advertido Y detenido Cualquier persona De esta clase de robos, Pablo Sí Yo te voy a romper un mito acá A ver No salen, Pablo ¿No salen? No, no salen, Pablo ¿Pero cuánto tiempo les toca Por una cosa como esta? Pueden estar en un juicio abreviado De 5 años De 6, de 7 Hay una superpoblación ¿Y por qué se animan tanto, Fito? ¿Por qué se le animan tanto a este delito? Porque lo está volviendo Por el costo de lo que vale un auto, Pablo Despedazado Ese auto puede llegar a valer 10, 15, 20 millones de pesos, Pablo Si un celular vale 2 millones ¿Por qué se le animan a un celular? Porque hay celular que valen 2 millones de pesos O sea que la plata para ellos, esa guita Vale más que la libertad Sí, claro, Pablo No, pero yo les hago siempre la cuenta a los ladrones Les voy a decir Hacé la cuenta de lo que robaste Porque siempre caes Siempre terminan cayendo Pablo, esto no existe La persona que nunca Entonces, y cuando caen detenidos Son 5 años, 6 años Hasta por una cuestión económica No sirve ser ladrón Siempre lo he dicho Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es plata ya, ¿no? Porque, Pablo, cuando empezó la crisis económica Empiezan primero El robo ratero Empiezan una bicicleta Un picaporte de bronce Y además de que se van quedando Sin tener robos a mano Van adquiriendo experiencia y coraje Y van escalando Claro Entonces, esto ni siquiera es la curva El amesatamiento Esto es un espiral Porque fíjate Que sube Exactamente, Pablo Empieza a girar Cuando los autos Eran mucho más baratos No había tanto robo de automóvil Por supuesto Si mañana los celulares Pasan a valer 20 mil pesos Va a haber que desaparece el robo de celular Desaparece el cuento Es una cuestión Es una consecuencia De la crisis económica Y de la falta de prevención Y la justicia Que también muchas veces llega tarde Porque tampoco es que vamos a decir Que la justicia es la panacea No, no También llega tarde Pero cuando los agarran, Pablo Sí Yo te puedo asegurar Que lo que les cuesta salir Por eso hay una superpoblación También Vos sabés que entran 300 personas Por lo menos A las alcaidías nuevas Por mes Y ¿sabés cuánto es la capacidad En la alcaidía? 300 Tendrían que hacer una alcaidía Que tarda 3 años en hacerse Una por mes Con el ritmo que hay Dramática situación en Wilde Te contábamos Las organizaciones Que están haciendo entraderas Con gente adentro Con el momento En cuando se llega Con los autos Para llevárselos Hay un componente económico En todo esto